Ya era hora, ya echábamos de menos a los compañeros Ya se echaban en falta unos entrenamientos mucho más serios y enfocados al fin de semana Claro, porque al final siendo nueve jugadores de campo más lucas en la portería Pues no puedes preparar nada ante el partido el domingo Y bueno, ya que ya estamos hoy todos juntos ya podemos prepararlo todo Sí, 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 yo los he notado bien físicamente También no ha sido un entrenamiento muy muy exigente Entonces bueno, esperemos a ver el domingo pero vamos, les veo muy bien No, no es excusa para nada, no es excusa Hemos estado trabajando tanto los que han estado confinados como los que no Hemos estado trabajando físicamente bien Y yo creo que no es excusa y físicamente tenemos que llegar al 100% Bueno, pues es favorable pero también es engañosa Porque es cierto que si ganas al Ebro y sacas los tres puntos tienes un colchón más grande aún Pero si pierdes, pues le sacas cuatro puntos y se te pone la cosa más complicada aún Entonces tenemos que afrontar el partido con mucha concentración y a sacar los tres puntos desde el minuto uno Pues lo que venimos haciendo de ser un equipo, de luchar todos juntos De tener la idea clara de jugar y todo, que lo estamos trabajando Y en la táctica, en la táctica defensiva y ofensiva, tanto balón parado Nada, no lo veo para nada un handicap Son campos de fútbol donde hemos jugado todos toda la vida Entonces no hay ningún tipo, si me dices que es barro que no has jugado nunca Pues vale, pero es un césped artificial que has jugado toda tu vida de pequeño Y no hay ningún tipo de excusa para no sacar los tres puntos ahí Y no hay ningún tipo de excusa para no sacar los tres puntos Gracias por ver el video